Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua en Santa Cruz 2019 O toda la fiesta se traslada al Estadio Municipal Junto al mejor exponente de la nueva cumbia chilena Santa Feria Santa Feria Hola que tal amigos, somos Santa Feria y los queremos invitar este 9 de marzo a la Vendimia de Santa Cruz Te esperamos, fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua en Santa Cruz